Los especialistas en incendios de la Policía Científica del Cuerpo de la Policía Nacional investigaron hasta cuatro incendios al día en el 2019. El inspector jefe del Grupo de Inspecciones Oculares de la Comisaria General explica en qué consiste la investigación de incendios. La investigación de incendios es muy amplia. Abarca desde incendios de un vehículo o una motocicleta hasta grandes incendios como el acaecido en la Torre de Madrid que se quemó hace un par de semanas o naves industriales que colapsan. ¿Cómo se afrontan este tipo de trabajos? Bueno, pues este tipo de trabajos se tienen que abordar hoy en día de una perspectiva multidisciplinar colaborando distintas unidades para aclarar qué es lo que ha sucedido. Es decir, cómo se ha iniciado y si ese incendio responde a un acto criminal, a una negligencia o a un descuido. Se trata de un trabajo multidisciplinar en el que se coordinan diferentes tipos de unidades especialistas. Tenemos desde las unidades de seguridad ciudadana, que es fundamental, ya que son los primeros que llegan al lugar, toman nota de los testigos que allí se encuentran, toman nota de los servicios de extinción que han llegado, de los servicios de emergencia. Todas estas anotaciones son fundamentales al investigador de incendios que va a acudir al lugar para luego poder ir uniendo las piezas de espule, comenzando por lo más importante, quién ha llegado allí y cómo se ha visto. También están las unidades de la Policía Judicial, que son los encargados de hacer diligencias, tomar declaraciones e investigar junto a los funcionarios especializados en este tipo de siniestros. Hoy en día contamos con una herramienta muy valiosa, el servicio de medios aéreos, tanto con sus helicópteros como con sus drones, que facilitan el incendio de grandes extensiones, ya sean naves industriales, edificios o incluso incendios forestales, una visión panorámica del lugar, una visión desde arriba que permite delimitar la extensión y ver, gracias a las cámaras térmicas de las que disponen, los focos que todavía pueden estar activos o aquellos lugares donde queden todavía residuos de calor que faciliten el trabajo de los investigadores. Asimismo, hay otros compañeros muy importantes, los perros DAF y sus guías. Detectores de acelerantes del fuego, entrenados específicamente para buscar acelerantes, aquellas sustancias que en los incendios de origen criminal puedan haber empleado a los autores para acelerar el desarrollo de ese fuego. También cuentan con muchas herramientas como los escenarios virtuales, los drones y las cámaras 360. Estos medios no sirven de nada sin el que está a pie del incendio, del investigador especializado, del funcionario con la capacitación teórica y con esa tan necesaria experiencia en esta clase de sucesos. Porque no olvidemos que la investigación de incendios se podría considerar una especialidad dentro de la inspección ocular por sus características y por su laboriosidad y su penosidad. Es investigador de incendios que con todos estos medios reconstruye el puzzle que le van a ayudar a determinar cuál ha sido ese origen. La Policía Nacional comenzó en 1987 a realizar investigaciones de incendios, pero entre los casos más destacables fue el incendio de la Torre de Windsor en Madrid o recientemente el incendio de la Torre de Madrid hace unas semanas. De los últimos sucesos que ha acudido la Comisaría General de Policía Científica, el incendio de un hotel en Málaga que se colaboró con la brigada provincial de allí que arrasó el complejo hotelero, o precisamente en Málaga el incendio más reciente que fue investigado por la brigada provincial de Málaga que arrasó un complejo hotelero, una serie de bares situados a pie de playa y luego tendríamos los incendios del día a día, esos incendios que ocurren en los domicilios que aunque parezcan de pequeñas dimensiones no nos olvidemos que hay personas detrás que han perdido su hogar. ¡Gracias!